¿Qué es el uso de los Walkmans? Encima de un opuesto, la música. Esto se ha visto con el correr del tiempo que tiene riesgos y esos riesgos son de los que vamos a hablar esta mañana en este momento. Cuando uno escucha música, debe escuchar siempre música a una intensidad cómoda. Es decir, no debe buscar en el hecho de la audición de la música efectos agregados. ¿Qué es lo que hace la gente joven de poner muy fuerte el Walkman y busca sensaciones fundamentalmente de tipo vibratorio en la audición? Eso hace que al escuchar a una gran intensidad el Walkman, el ruido tan tan intenso genera en el oído interno una destrucción de las células del oído del aparato de Corti y eso va a llevar a una hipoacusia absolutamente irreversible de los tonos puros, agudos del audiograma. Esto tiene exclusivamente un solo camino y ese camino es evitar los sonidos intensos en la audición de los Walkmans. ¿Y cuándo sabemos nosotros que la persona está escuchando a altas intensidades? Si yo camino por la calle, por ejemplo, y escucho que alguien con Walkman me da su música, eso significa que el que los está usando, está usándolos a una intensidad muy elevada y está destruyendo su oído. Entonces, muchas veces paro a la gente en la calle y les hago saber estos conceptos para que traten de estar alerta y eviten la destrucción de su oído. Reitero, lo importante de este bloque es comentar el hecho de la lesión irreversible, es decir, que dentro del campo médico no existe ningún medicamento, ninguna maniobra quirúrgica que haga devolver al oído lo destruido por la audición de mucha intensidad. Esto hace que haya necesidad dentro de toda la juventud de que escuche este tipo de programas, especialmente a los padres que compran Walkman a sus chicos, de que les expliquen, que les hagan entender que existe la posibilidad de disfrutar de la música a intensidades absolutamente confortables, sin necesidad de ponerlos tan tan intensamente. Esto ocurre exactamente igual que con el ruido fuerte de la industria que destruye a los que no usan protectores auditivos su oído interno. Por ello, queremos llevar al espíritu, al entendimiento de todos aquellos que son responsables de esta situación, que eviten escuchar música a altas intensidades. Ellos se consiguen ciertos equipos modernamente que tienen lo que se llama un límite de intensidad del sonido y permite que haya un corte de los mismos cuando sobrepasa una gran intensidad. Reitero entonces, tratar en lo posible de no evitar si a alguien le gusta la música que escuche lo que quiera, pero lo que tenemos que tratar de hacer entender es que la intensidad del sonido debe ser lo suficientemente confortable para escuchar la música y que no haya dentro de la acción del oído interno una lesión que sea absolutamente intratable con los métodos convencionales que cualquier médico puede disponer en su consultorio o en el quirófano. Es importante todo esto para que se siga disfrutando de la música y nosotros pongamos esta situación al aire para tomar medidas absolutamente preventivas.